Se mueve Se mueve Se mueve Debe, 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 deboca de la cabeza, a los lejos. Debe, 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 de esta linda florada, francha. Debe, de siempre a los lados. Toda la vida voy a andar. Debe, debe, del servicio, campeón a llegar. Es el que vuela sin sus lados, no lo ves sin sus lados Es el que vuela sin sus lados, no lo ves sin sus lados Me duele, me duele, me duele, me cae la cabeza a los pies Me duele, me duele, me duele, me está descontrolada ¡Suscríbete al canal!